Pasó comisión porque requiere, según el reglamento interno del Consejo Deliberante, todo lo que tenga que ver con cambio de zonificación, requiere dictamen de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas. Había una solicitud de los vecinos y vecinas de Laguna del Diablo, para que una ordenanza lo declarara, declarara Laguna del Diablo como reserva urbana natural. Hay una vieja ley territorial del año 91, la 487, que la declara así. Pero luego hay una ordenanza municipal que es la calatura como espacio verde. Había una contradicción ahí, que es una reserva, tiene otras condiciones de reaseguro, de resguardo del sector. Así que bueno, presentamos un proyecto y en ese proyecto planteamos que el Ejecutivo desarrollase, mediante reglamentación, el plan de manejo. En simultáneo el Consejal Garramuño iba a presentar uno, no llegó a presentarlo, por si era red de boletín. Así que decidimos mandarlo a comisión, nuestro, y trabajar de manera conjunta un proyecto, con todos los aportes que ha hecho el Consejal Garramuño. Y que le dé a ese lugar, a la Laguna del Diablo, y a los espacios linderos que son afluentes, que son importantes, porque si no se cuidase los lugares donde llega el agua a la laguna, la laguna tarde o temprano se secaría. No sirve de nada preservar solamente el espacio de la laguna, sino se preservan los lugares de donde fluye, digamos, el agua, el mayor caudal, hacia la laguna. El proyecto del Consejal Garramuño preveía eso, así que bueno, vamos a exárselo. ¿Las reunidas de comisión serán la próxima semana? Sí, sí, hasta ahora sí, el día miércoles, en la Comisión de Calidad de Vida y Turismo, que es la que me toca presidir, vendrían un grupo de mujeres que ha alargado una encuesta hace unos meses atrás sobre la cuestión de los perros sueltos en la ciudad de Ushuaia, los accidentes que generan, además de las mordeduras, donde se han identificado los mayores focos de perros sueltos. Bueno, venía a hacer una presentación de esa encuesta que se ha viralizado, que ha tenido muchas respuestas de la comunidad, y que todo eso nos sirva como insumo para pensar en un proyecto de ordenanza que, bueno, que ayude a mejorar una problemática histórica, una deuda histórica de la municipalidad de Ushuaia con respecto al flagelo de los perros sueltos, que no solamente generan accidentes por mordeduras, sino una de las chicas que encaró la encuesta, te lo pongo en modo de ejemplo, es muy gráfico, los perros se vieron a atacar cuando andaban bicicleta y se despertó en el hospital con dos fracturas, una en cada brazo, ¿no? Entonces, digo, no solamente lo de las mordeduras. Y hoy Zoonosis no secuestra perros si no hay denuncia policial mediante por mordedura. Entonces, bueno, hay que ajustar ahí algo, invitamos a esta gente y también a un responsable de Zoonosis de la ciudad. Zoonosis no secuestra perros sueltos, y también a un responsable de Zoonosis no secuestra perros sueltos. ¡Gracias! ¡Gracias!